Los músicos afinan sus instrumentos mientras 45 menores condenados a régimen cerrado acceden al gimnasio del centro de Cañupiá. Empieza el concierto y el improvisado auditorio en Mudece. El virtuosismo de Jordi Sabay se apodera de los sentidos y los menores absorben cada nota de la viola de gamba, un instrumento que desconocían y que ahora saben que arrastra 500 años de historia de la música. Le acompañan la tiorba y la voz de Ferran Sabay. Y la percusión de Pedro Esteban. La Fundación Centro Internacional de Música Antigua de Sabay se ha fijado como objetivo hacer llegar la música a colectivos que no tienen acceso habitualmente. Las personas que han tenido problemas, la música les aporta primero la paz. Es decir, cuando haces música, cuando escuchas música, encuentras otra forma de sentirte. Estás tocando una sensibilidad, te desarrolla tu capacidad de sentirte mejor también, de compartir con los otros. La música es un elemento esencial para sentirte integrado también con otras personas y sentirte también feliz. La música te aporta una serenidad también y creo que es muy importante. Entre los asistentes, el Consejo de Justicia catalán. Pensamos que es una oportunidad para poder conectar dos mundos que aparentemente no se conocen, pero que juntos son una oportunidad para trabajar en positivo y para ver que en el medio abierto hay oportunidades de tener segundas oportunidades y de rehacer las vidas cuando alguna fatalidad nos ha llevado a un centro educativo o a un centro penitenciario. Y la conexión, coinciden todos, se ha producido. Al principio ya te he dicho que era como un rollo así, pero al final nos ha gustado a todos. Y es espectacular, la verdad, que es espectacular tener aquí al Jordi, que es muy grande, muy grande y muy buena persona. Y nos ha gustado a todos, creo yo, porque todos estaban callados y en silencio. Yo había escuchado hablar alguna vez de música clásica y eso, pero no sé, nunca me había gustado, la verdad, me aburría mucho. Pero no sé, verla en vivo, en directo, es impresionante, la verdad. En este centro hay 82 de los 213 menores internos en Cataluña. El resto de menores que dependen de Justicia Juvenil, 1827, cumplen otro tipo de medidas en régimen abierto. Por eso, esta es, para ellos, una experiencia insólita y emocionante. La mayoría creen que les ayudará a reflexionar. Nos ayuda bastante porque es como si desconectásemos un poco de siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y aquí no puedes hacer muchas cosas, entonces, pues está bien. Dicen que Orfeo, el músico por excelencia, era capaz de amansar a las fieras y convertir a hombres brutales en seres sensibles. Este proyecto de Jordi Sabay se llama, precisamente, El sueño de Orfeo.